El Ayuntamiento de Osuna celebraba pleno extraordinario para condenar el maltrato y la violencia contra las mujeres y con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Presidido por la alcaldesa de nuestra localidad, Rosario Andújar, se daba lectura a una declaración institucional en la que se recoge el compromiso de todas las instituciones políticas de luchar por erradicar este grave problema social y por continuar trabajando en la educación desde la prevención e inculcando la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución de los conflictos sin violencia. La violencia contra las mujeres es un fenómeno todavía profundamente enraizado en nuestra sociedad, con un arraigo cultural e histórico basado en las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres. Constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Hoy, la violencia de género ha superado la esfera de lo privado y ha pasado a ser considerada como un problema social, por lo que es necesario el esfuerzo y el compromiso común por parte de los poderes públicos, las instituciones y la ciudadanía, dirigidos a establecer medidas e instrumentos para la sensibilización, decreción y prevención de la violencia de género, así como destinar servicios y recursos propios dirigidos a una protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia. El manifiesto contaba con la unanimidad de los tres grupos políticos que conforman la Corporación Municipal. Durante el turno de intervenciones, la delegada de Igualdad, Brígida Pachón, hizo lectura de un texto crítico contra quienes maltratan y de aliento y de lucha para las mujeres que lo padecen. Vosotras, grandes y excepcionales mujeres que sufrís este problema, no esperéis al primer golpe, ni tampoco os creáis lo de «no, cariño, no volverá a ocurrir». Creed en vosotras mismas, que es lo mejor que podéis creer, y en que sois más grandes, más fuertes y valientes que ellos, y denunciarlo, que no sean sus gritos y golpes los únicos que se oigan, sino que sean vuestras inconformidades y denuncias los que se oigan más alto. No os escondáis ni os sintáis pequeñas, porque un basta ya os va a hacer las más grandes del mundo. Concluido este pleno, toda la Corporación Municipal se concentraba a las puertas del Ayuntamiento, a donde acudieron numerosos vecinos de nuestra localidad y los alumnos de los centros de secundaria de nuestro municipio. Tras la lectura de la declaración institucional por parte de la alcaldesa de Osuna, que fue aprobada en pleno, se guardaba un minuto de silencio, a continuación, una alumna leía un manifiesto de repulsa contra esta violencia de género, mientras se fueron nombrando una a una cada una de las mujeres asesinadas. Portando su nombre en la mano, cada alumno se acercaba a las puertas del Ayuntamiento a depositar un clavel blanco, hasta ser colocados los 54 claveles que recuerdan a las 54 mujeres asesinadas.